¡Oigan todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! Tengo que hacer pipí Papá, me emociona mucho pasar la noche en casa de Fernando Estoy seguro que van a divertirse mucho ¡Oh, es Simón! Estoy seguro de que es Simón ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Simón! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hasta mañana, hijito! ¡Ah, sí! ¡Buenas noches, papi! Adiós, nos vemos mañana ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Súper! Ya casi es hora de ir a la cama Vamos niños, lávense los dientes y pónganse la pijama ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos, mamá! ¡El primero en llegar al baño gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Woohoo! No se vale, tú saliste antes Sí, es cierto Bueno, ahora prueba mi pasta dental ¡Es deliciosa! Y mira, también hace mucha espuma ¡Ja, ja, ja! ¡Súper espuma! Vamos, Simón Tengo algo que quiero mostrarte Es el cajón de las chucherías Hay muchas cosas graciosas Como esto, por ejemplo Al apretarlo se le salen los ojos ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Este cohete se ve mega increíble ¡Ah, sí! Y si oprimes el botón Enciende la luz ¡Genial! Ja, ja, ja Vamos, niños Vayan al baño y luego a dormir ¡Oh, sí, sí! Tengo muchas ganas de hacer pipí Tiene que hacer pipí Y luego directo a dormir ¡Ja, ja, ja! Vamos, Simón Es por allá Espera, no Es por acá, Simón Es la puerta rosa Al final de la escalera ¡Oh, ok! Es tu máximo Pasar una noche en tu casa, Fernando Es como mini vacaciones Ya terminé Es tu turno, Simón ¡Oh, no, gracias! No tengo que hacer pipí Está bien Mira, te enseñaré otra cosa Que es muy graciosa Sí, es una foto de mi abuelo Le encanta hacer caras Sí, es gracioso ¡Niños! ¡Hora de ir a la cama! Buenas noches, Simón Buenas noches, hijo Buenas noches, mami ¡Fernando! ¡Fernando, tengo que hacer pipí! ¡Oye! ¿Dónde está el baño? ¡Ya lo olvidé! ¡Oye! ¿Estás dormido, Fernando? Es que tengo que hacer pipí ¡Oh, no! No veo nada ¿Dónde está el interruptor? ¿Cómo voy a encontrar el baño sin luz? ¡Oh, ya sé! Sí, el cajón de chucherías Había un cohete con luz encima de él ¡Tarán! ¡Perfecto! Es como una pequeña antorcha Ahora, ¿dónde dijo que estaba el baño? ¡Oh, sí, sí! ¡Al final del pasillo! ¿Qué, qué, qué, quién es? ¿Quién anda ahí? Es solo el perchero Debo continuar, es por aquí Ah, no era por acá Otra vez, no ¡Ay, ay, 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 no! Ahora sí me urge mucho ¿Ah? ¿Fernando? Aquí tampoco es ¡Ay, chispas! Tengo que hacer pipí ¡Ay, ay, ay! Nunca voy a encontrar el baño ¡Las escaleras! Ya me acordé Es por aquí Ah, sí, el abuelo gracioso Es por aquí ¡Tarán! Pero, no puedo creerlo Juro que era aquí ¡Ay, me voy a hacer pipí en mi pijama! ¡No! ¡Oh, claro! La puerta rosa ¡Súper! ¡Pipí, misión cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá!